Buenos días compañeros, bienvenidos a la octava reunión de la Comisión de Derechos Humanos, bienvenidos a la octava reunión de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos. Punto número 5, asunto de la Comisión de Derechos Humanos. Ciudadana María Jesús Núñez Carrillo, Presidente. Ciudadana María Cristel Daltana González. Buenas tardes. 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 tenemos forma nos volvemos al punto número 3 que es la bienvenida a los asistentes por parte de la bienvenida gracias por estar aquí todos los profesores y los estados especiales para sacar este asistente el punto que vamos a tocar en el día gracias gracias pues como todos sabemos el día 10 de diciembre se conmemora el día internacional de los derechos humanos y por tanto pues se ha tenido bien aquí en el municipio conmemorado la comisión estatal de derechos humanos se ha tirado en los funciones que nos propone que se hagan una serie de actividades entre las cuales pues nos dice que nos proponen que se ha tenido por parte el presidente doctor Hugo Bravo aprobar y realizar una sesión de aparente una sesión de aparente de un momento sobre el la comisión nos espera y nos manda el oficio donde nos propone dentro del orden del día pues hacer odios a la bandera con el punto número 1 el mensaje de la comisión de iglesia el mensaje del comisionado estatal de derechos humanos y la lectura de la declaración y el articulado de la carta de derechos humanos por el punto número 4 y el punto número 5 el mensaje de este municipio y el cierre se ha programado de hacer este evento y la situación de la casta de la cultura con la participación de los modores y de las estadounidenses y de los estadounidenses por lo cual implica nuestro trabajo de muchas personas coordinación de este intermito la coordinación de educación la coordinación de turística en el sector de actividades públicas y la facultad de comunicación esta es una propuesta y esto es un poco de consideración de la comisión probablemente si no hay alguna idea más o alguna propuesta más que podamos agregar a las conferencias en general buenos días el momento que vamos a regresar y lo que vamos a trabajar todos en coordinación se ha decidido que la historia de los derechos humanos es muy importante a nivel mundial y en el departamento en el año se ha caído trabajando se lleva también en el partido del municipio y también en el partido de la gestión de los derechos humanos y lo que se propone es muy importante una asociación una asociación suele tener una parte de los protocolos y donde estén estudiados o también con los derechos humanos lo que es importante así es que vamos con la iniciativa y nos agradecemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a mi señor Darío el dirigidor yo creo que todos tenemos que interviene con nuestros proyectos con este tema y con nuestros con nuestros la labor de garantizar que se le da los derechos humanos y con nuestros los trabajadores comisionados trabajamos en la función de ley desaparece su presencia y su colaboración entonces pues el quinto te agradece ¿verdad? de la asociación de los derechos humanos honores a la bandera mensaje de la comisión mensaje de la comisión de los derechos humanos lectura de la declaración y carta de los derechos humanos participativa y el mensaje del presidente de los derechos humanos ¿con qué hora se llevaría a cabo esta programada para realizarse el día 11 de diciembre lunes a las 11 horas de los derechos humanos y el mensaje de los derechos humanos y el mensaje de los derechos humanos y el pensenciado Juan Manuel y el de Álvaro y muchas gracias a su historia la secretaria a esta comisión ha llegado un memorario girado por nuestra fría particular de este planteamiento girado a esta comisión de los derechos humanos o motivó una recomendación emitida por la comisión en torno a unas actividades que se realizaron por otra recomendación que ya se va a olvidar Secretaria, te pido darle una a esta recomendación un director por el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández que siempre me ha citado y la directora no es tan apreciable que se defiende su parte luego del diálogo y al saludo me refiero a la recomendación del ministro de 2016 emitida por esta comisión del artículo 2016 por violación a los derechos humanos, a la legalidad y a la igualdad por unir del dinero con el nieto, a la condición pública y falsa de los derechos humanos, a la igualdad de la violación de justicia en dicha recomendación se proporcionaron y se refiere el estudio de la comisión del artículo 2016 que se refiere el estudio de la comisión del artículo 2016 y de la implementación de todos los derechos humanos para más que los servidores políticos que tengan conocimiento de casos de violencia contra la violencia En dicho caso, debe contemplar la gestión de recursos para que el reconozco no impida la gestión de los de las víctimas y inhiba su acceso a la justicia. Segunda, disfruir e incentivizar la capacitación permanente del personal que actúa sobre el NER, su contacto de las víctimas para que cuente con una conocimiento efectiva en el conocimiento y comprensión del derecho de las mujeres a niños libres de violencia y que garantice la atención especializada. La correcta aplicación de las medidas destinadas a proteger la integridad física y psicológica, la privacidad humana y acceso efectivo a la justicia de las mujeres, que conformará con los estándares nacionales e internacionales. Y tercera, realizar el proceso de elaborar las malas tendientes a promover un mejor influyente y no se exigna para erradicar expresiones que violen a las mujeres y a ese nivel no se convencen, no buscan, pero a denunciar un caso con disculpimiento de violencia. Underство 4 ancianoos es unToF, fortalecer sus capacidades de protección y protegimiento para las mujeres víctimas de violencia, translating la validación de recursos activos yulk jiwares y la coordinación por los servicios técnicos musicales para que otro rewlyn en forma gratuita es la aplicación física y la поряд inicial. Gracias. 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 ¿Algún punto vario? Bueno, yo respecto al protocolo que se va a llevar en la sesión solemne, yo lo que le decía y le conté a la regidora es en cuanto a las sillas y las mesas que vamos a ocupar para la sesión solemne, pues sí es un poco reducido el espacio de la Casa de la Cultura, porque si se acuerdan del informe, pues estaba súper reducido. Y le decía que si pueden cambiar las sedes, pero no sé cuántas, sí cuántas personas tienen contemplado como para estar por parte de educación y algunos otros invitados para saber el espacio que necesitamos aparte para poner las sillas como tipo auditorio, para que esté en la sesión. De ahí podríamos partir para saber qué otro lugar puede ser posible. Bueno, yo una sugerencia respecto a eso, ¿podría manejarse también, no sé si, parecido a cuando se manipula la sesión solemne de aquí, dentro de lo que es el escenario, poner a los regidores encargados, a todos los regidores, a todo el ayuntamiento, acomodarlos de una manera que estén, no sé, no proponen todos la fila. No sé, no sé, digo, se me ocurren, como para ver la que es el paso que es un asunto solemne, entonces tienen que llevar, de verdad tenemos que estar la mayoría de los regidores, sí, es un asunto de todos. Súmale 17, sumale el invitado, 18, el maestro, 18, el maestro, 18, el maestro, 18, el maestro, 18. Sí, en realidad son las mismas personas que el día de informe del presidente. Y sí, bueno, a mí se sabe más todo lo que es fácil, porque, si se acuerdan, el podio casi queda blando, y para pasar y llevar hasta el podio, es así como, se tienen que recorrer. Sí, yo considero que por el foro y ya, en el momento yo me dice, pues, el moda que sale, es el podio. Digo, sabemos pues de que nos va a complicar el podio. No, yo, la verdad es que para mí no se me complica para nada, nada más eso más, como deciros, por el, lo tan incómodo que puede llegar a hacer para las personas que están del lado donde pasa el presidente, el mismo visitador, hacer la lectura de lo que traiga en el podio. Sí, eso es una observación. Yo creo que así está, la cosa de la cultura, porque ya tenemos a todo, todo. Sí, la cosa de la cultura es un proceso, para mí, que le da mucha ceremonia, la importancia, la recebancia al evento. Entiendo su preocupación, porque tenemos a nosotros, porque ahora es como decir, ¿verdad? Lo que comentábamos aquí de ella, que es una otra opción, es ver la posibilidad de tener tardones más angustios, para que se cierre un poquito más la rueda que se va a hacer y tengamos ese espacio más de atrás para desplazamiento de las personas. Aquí, incluso, los que se van a desplazar es el presidente y el dictado. Y en efecto de la lectura hay que ver, ¿ remarcula? ¿Cuál es elometers que corre de verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar? En primer lugar, ¿ijidrá. Por favor, hoy yo quieroWarizzardos, vamos, con los profesores, y para ustedes, con parte de ellos, con los prisioneros que solo se levantan y van a subir aiar su respecto, la preocupación es también, ¿y yo? es eso de la comodidad pero pues como es un programa medio muy emocionado pues este es una gran disculpa porque te vas a contar una pero también la opción era conseguir de cuenta los planes más amados no sé si existan o si van a conseguir yo ya por el empleo yo ya por el empleo y me dijo que no tiene su huello que va a dar la oportunidad si pudiera conseguir pero acá la posibilidad de aquí agotar la posibilidad eso sería una solución así como la más rápida si se me ocurre en ese momento para su tanta de estas ya por la logística la lista de invitados eso es algo que quería retar para ver sobre todo por el espacio, los lugares que tiene el recinto ver cuántos escuelas invitarían y cuántos alumnos por escuela para también que no se bien, pues en el momento las posibilidades si ustedes los tienen aquí los que se han quedado es que se han quedado a los propios docentes y los buenos de los estudiantes que tienen que ver con el paciente y más otros invitados como el área y el público o sea, por ejemplo ¿Ustedes tienen otras incidencias? ¿Ustedes tienen herramientas, ideas, propuestas? Creo que las unidades que siempre son invitadas. Las unidades educadas, la rectora de las universidades. Inclusive ha estado presente en un evento. Y el rector de salud. Sí, eso es invitamos. Ya todos ellos están en una lista de invitados. ¿Quién más les decía? Y obviamente los estamos juntados a sesiones. No, 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 no. Porque ahí en realidad vamos a conversar. Con la coordinación de invitación. Hasta donde nos acansa. Hubo la invitación de espacios. ¿Esa invitación pasa entre esas? Sí. ¿Esa invitación pasa entre las comisiones? La comisión es que realmente se da la comisión. son un asunto a su vez a mí se le viene para mí igual poco se le ocurra y que han sido que vamos a tener el corazón se le ocurra en la escritura sin más a qué área de social ¿esa lista sale de tu barna? ya tenemos aquí pero digo, ¿quién más? es creer que no es inclinado para no caer en condiciones de los labios lo que sea revisar bien el objetivo del evento el objetivo del evento ¿cuál sería? el objetivo es dar a conocer la existencia de esta carta y hacer conciencia de ella se van a mencionar unos principios del documento que hay desagrazados niños adultos adultos mayores participación de noticias sí yo creo que hay que llegar a la mayor cantidad de personas imposibles entonces pienso yo que si están por ejemplo las instituciones educativas están involucradas no son quienes bajan la información lo ideal sería hacer algo mayoritario más grande que sean realmente los los adolescentes o los niños que están en edad educativa que crezcan crezcan con esta preparación porque es una realidad que si nosotros vemos en las calles si sabemos que existe pero es curioso ver que si lo cuestionamos ahorita en la secundaria pues es así como de ah sí me lo aprendo de memoria pero no no sé es como buscar pues tiene el objetivo de esta comparación pues que realmente caiga a mi DVD me gusta también digo mencionar lo que fue el primer evento que se realizó en la naturaleza y yo me acuerdo otro día cuando al final del evento escuché personas desde adolescentes que nos decían sabemos que existían esos derechos pero no sabemos que existía la carta entonces es darle la importancia que se le debe dar primero a las personas y a los derechos humanos y darle este conocimiento del libro y la difusión al documento que es la declaración de la persona y la carta opinión y eso bueno estamos hablando como que los objetivos en este caso el federal de conocimiento de la comunicación que sería lo que sí no se recuerdo la licenciada yo el primer evento se realizó en la Casa de la Cultura el primer evento es el factor de los fotos una imagen una imagen una imagen es así no sé si todavía hay dirigente u otra no se puede proyectar porque no se puede proyectar volvemos más tarde la imagen les pegaba la espada del ciclo la luz hicimos unas pruebas para los informantes hicimos que para los informantes no se puede hacer la pantalla eso se lo pueden ver ustedes o no es posible no 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 si pero te lo muevas y es que necesitamos doble pantalla necesitamos una para que ustedes lo vean y otra para que los invitados lo vean aquí hay un problema es que se puede poner una grabación con ellos pero no alcancen el tiro del proyector porque el proyector, si de repente, aunque luego esté el proyector atrás de nosotros, y que pegado a la pared de sus, en su cárcel, es por un ángulo. Ese es el detalle del espacio. El proyector, cuando está cerca, nos va a dar un cuadrito como de hacer el dígito. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, aunque se me ocurre que si pueden hacer carteles, y pegarlo en todos los áreas, eso es la forma que cuando ven, ven, salen, que esas personas tengan una imagen, una imagen que lo tenga necesariamente cada uno de los... ¿Las manos de los derechos? ¿Puede ser? O sea, pestaña el camino, ¿verdad? Yo creo que donde esté el porro, en la parte del piso, ahí está una pantalla, también nosotros, pero yo no lo veo. Yo creo que es una propuesta, porque también, cuando está lindo la animación, lo trata de los derechos humanos en esta época. Así es, a veces, las imágenes siempre bajan. Entonces, quizás, si Alberto va vistiendo el camino, que también funciona la gente al auditorio, con fotografías de temas, ¿no? Sí, de los derechos humanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada más, un lema, creo que un lema de mis jóvenes, el derecho es un tecófilo. ¿Algún lema de repente, qué? ¿O el cuadrito de la invitación del gobierno? Bueno, pues, en cada display que tenemos ya de movimiento, este, lamentablemente, sí, porque el mandado a ser una, lamentablemente, este, se haría ya... Sí, es que ya lo vamos a... No, lo que pasa es que, ahorita, por la nueva ley de disciplina financiera, en el artículo 15, nos dice que, precisamente, la primera área de hacerse recorte, no hay intereses reducidos. Esa es la área de comunicación social. Sí. 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 Ah, pero es una dinita, ¿no? De repente, sí, vamos a hacer ahí como... Ya, pues, con eso. O sea, en la cuestión de un video, el doctor también quería que se pusiera una imagen también. ¿Eso sí se puede proyectar para el evento? Para el evento. O sea, nosotros podemos, este, rodar como parte de la información que mandamos a medios, propias máquinas personales, y, también, y demás. Pero en el evento, el problema es que no hay gente con la igualdad en el corazón. Y, si lo hacemos, todo. ¿Eso es hacer una de las cosas en el que tenemos, para el que es del fondo? Sí, aquí solamente, pues, sí necesito, este, apoyo de tesorería para que lo utilicen. Sí, porque ya no. Y, y, este, como dice, este, carna, o sea, al estar ahí poniendo las... Sí, bueno, arte cultural, arte cultural es de caballetes, este, de manera, donde se puede colocar carteles, eh, se me ocurre, por ejemplo, uno de los... ¿se le viene a la carta uno de los derechos? ¿Los derechos? Sí, por ejemplo, de la educación, y por otro la fotografía en el número, este, y el... escrito en el derecho. Sí, sí. Entonces, así vamos a ver las fotografías, conforme va entrando la gente, desde el... desde el lobby, en el Casa del Futuro, a... así, el lobby, pudiera ser. ¿Cuántos son? Son... 30, nada más que hay unos artículos que tienen varios para... Sí, se me ocurre, pues, este... Yo, pues, sí. No sé ustedes cómo lo conseguían establecer. Eh, y para la difusión, previa, pues, al adentro, a, este, poner a la parte popular... Sí, entonces sí podemos hacer, eh, limitación abierta. Mira, por lo menos, que sea el conocimiento de la ciudadanía. A ver, es que reservemos, más o menos, 30 lugares. Por quien pueda asistir. Por quien pueda asistir. Por quien pueda asistir. Ok. Y reduciendo a los niños, reduciendo a los niños. Entonces, en diciembre, 11 horas, casi en la cultura. Sí. Entonces, ¿cómo se va a participar en el camino? Ah, entonces, el público. Sí. Se pongan, el presenteo, se pongan, para ir a ese punto, y el interés, no se sienten. Sí, claro. Así es. Ah, sí. Bueno. El espacio, me parece reducido, y también, recuerdo, no debe tener un compañero, digamos, autoconocanos, humanos, que dice, que dice, este, manejo con precaución, que lo traiga en esa clase. Y tú lo debes ver, lo que está mal, ¿no? Sí. Sí. Igual en estos, en estos comentarios, que no se me crecieron, es que ahora, la gente que se está comentando, que asistirían, son los encargados, de hacer que se pongan, como los humanos con la ley, o la otra. Y creo, igualmente importante, lo que se divulgue, entre quienes tenemos que exigir, que saber, que hay una norma de asistencia, a mí parece, que es un individuo. Entonces, a mí me parece, respecto a los últimos comentarios, que tendríamos que saber, desde ya, quiénes son esa gente, que debe de estar ahí, atestiguando lo que la ley dice, que ellos se lo saben de memoria, pero que sí tengan que ir muchos alumnos. Los alumnos, no porque sean de la escuela, tendrían mucha gente, pero que si llamamos, este, invitamos a una escuela, ahí van dos, tres alumnos, también los espacios, donde dispongamos, pues la consigna será, que ellos divulguen, lo que, porque vieron acá. Entonces, es muy interesante, lo que dijiste también, el encierro, este, nosotros tenemos, por ejemplo, la estructura, la estructura digitalizada, en correos, en Facebook, donde podemos disminuirlo, bueno, la gente, aunque no vaya, se dé cuenta, ¿no? Entonces, creo que, creo que, este, como que dejar, a ver, quién va, este, este, el ocioso, mejor, que nos digas, a medio, de que, a lo mejor, si vayan los días, que dejamos, o que no vayan, pues que mejor le dieran un lugar, a más escuelas, a la gente, de todas maneras, si se mandan a las escuelas, pues mandan a los interesados, a los muchachos que quieran ir, y a los que a lo mejor un día, hasta van a ser abogados, ¿no? Gracias. Gracias. y los pasos de la casa y tomando las palabras de su arma para que tengamos la oportunidad de conseguir más gente y haya más gente que se dé cuenta y que se dan más en el sentido buscar respuestas muy grandes pero buscar respuestas más grandes y ya han militares que representan ¿qué posibilidades tenemos? entonces ¿señó el canto? sí, creo que hayan y además como un momento que se hagan en el teatro así es pues no se tenga la niña no vino más de su propio hogar vamos a terminar esta octava comisión edilicia de derechos humanos gracias a los especiales gracias 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 Gracias.